Hola, bienvenidos a un nuevo video de ASMR Hoy vamos a hacer una secuencia de 9 afirmaciones positivas para el amor propio Por si no lo sabías, el cerebro es totalmente programable Es como un computador al que puedes instalar nuevas creencias, paradigmas, incluso miedos, hábitos Y así mismo puedes eliminarlos Por eso repetirte y escuchar afirmaciones positivas todos los días Para ayudarte a arribar cualquier creencia limitante que puedas tener sobre ti mismo O sobre cualquier aspecto de tu vida Y además puedes reemplazar estas creencias por unas nuevas que te ayuden a tener mejores hábitos Una mejor imagen sobre ti E incluso a manifestar mucho más rápido tus deseos y proyectos Porque tu frecuencia energética sube El cerebro entiende por repetición Y es por eso tan importante que te repitas pensamientos positivos todos los días Incluso si no te los crees No importa si mientras escuchas o repites estas afirmaciones No te crees una sola palabra Créeme que con la práctica y con el hábito de hacerlo Pronto te reconocerás repitiendo estas afirmaciones como parte de tu ser Te recomiendo que empieces escuchando este audio con audífonos mínimo una vez al día Mejor si es por la mañana al despertar o en la noche antes de dormirte por 21 días Puedes escucharlas y repetirlas conmigo en un estado de meditación Donde enfocas tu mente y energía solamente en tu respiración Y en las palabras que estás escuchando O también puedes escuchar este audio cuantas veces quieras en el día Mientras haces otras cosas Ya que tu cerebro lo va captando como un mensaje subliminal Puedes intentarlo de las dos maneras y ver cual funciona mejor para ti Vamos a empezar Soy merecedora del amor en todas sus formas y expresiones Soy merecedora del amor en todas sus formas y expresiones Soy merecedora del amor en todas sus formas y expresiones Entre más me amo de manera incondicional más amor llega a mi vida Entre más me amo de manera incondicional más amor llega a mi vida Entre más me amo de manera incondicional más amor llega a mi vida Estoy dispuesta a vivir con bienestar y a amarme en todo momento Estoy dispuesta a vivir con bienestar y a amarme en todo momento Estoy dispuesta a vivir con bienestar y a amarme en todo momento Soy talentosa y aprendo cada día nuevas formas de apreciarme Soy talentosa y aprendo cada día nuevas formas de apreciarme Respira Es fácil para mi cuidar mi cuerpo, mi mente y mi corazón porque me amo Merezco amor ilimitado porque soy suficiente, valiosa y perfecta tal y como soy ahora Merezco amor ilimitado porque soy suficiente, valiosa y perfecta tal y como soy ahora Respira Estoy dispuesta a ver y reconocer mis talentos, mis cualidades y mi belleza Estoy dispuesta a ver y reconocer mis talentos, mis cualidades y mi belleza Me permito transitar mis miedos con amor para confiar plenamente en mis habilidades y mi intuición Me permito transitar mis miedos con amor para confiar plenamente en mis habilidades y mi intuición Me permito transitar mis miedos con amor para confiar plenamente en mis habilidades y mi intuición Vamos con la última, respira profundo Amarme y aceptarme a mí misma es fácil y natural Amarme y aceptarme a mí misma es fácil y natural Amarme y aceptarme a mí misma es fácil y natural Respira y agradece Gracias, gracias, gracias Hecho está, hecho está, hecho está Repite estas afirmaciones conmigo cuantas veces quieras Gracias por compartir este espacio de crecimiento conmigo Recuerda suscribirte a mi canal, compartir este video para que lleguemos a más personas Activar la campanita de notificaciones y por supuesto comentar este video Para saber que te parecieron estas afirmaciones positivas Y qué más cosas te gustaría ver en la ASMR Nos vemos en un próximo video Y recuerda, esta no es la vida real Estamos en un juego ¡Suscríbete al canal!